Aire de Turismo El marketing y las marcas que enamoran Compartimos con vos las novedades de la profesión turística Aire de Turismo Conduce Adriana Romero Producción Gonzalo Navarro Tardes Aquí nosotros muy contentos de estar nuevamente con nuestros oyentes Y bueno, les damos a todos la bienvenida Gracias por estar ahí Nosotros listos para compartir una hora de aire de turismo Aquí en la FM 87.5 La primera del dial En una tarde con el tránsito complicado Como siempre nos cuesta un poco llegar Pero siempre llegamos Y acá estamos Hoy vamos a conversar con Elizabeth Boca De la Asociación de Guías de Carlos Paz Porque están realizando, están llevando a cabo Una acción ambiental muy muy interesante Sí, vamos a, tenemos un interesante plan de vuelos Sí, vamos a hacer un editorial sobre el gremio De los trabajadores del turismo Que acaba de crearse Y se llama Apatra Tenemos nuestro WhatsApp con las novedades La agenda para el fin de semana Y otra entrevista radial Sobre nada más y nada menos que El Camino de Santiago En la operación técnica está Charlie Barra Y en la producción Gonzalo Navarro A cargo de la conducción estoy yo Mi nombre es Adriana Romero Comunicate con nosotros a través de nuestra fanpage De Facebook FoproTour.arg O en los teléfonos 4346-6336 4346-6337 También tenemos Twitter Estamos como arroba profenturismo Nuestro blog es airedeturismo.com Y nos retransmite en Rosario Y en todo Santa Fe Radio de Viaje www.radiodeviaje.com Bien, ya está Ya está hecha la presentación formal Ahora vamos con nuestro editorial Sí, les comentaba que Es acerca de un gremio Del personal de la actividad turística De la República Argentina Que se llama APATRA Ahora, previo a esto Está, es conveniente Creemos conveniente Analizar quiénes son los trabajadores del turismo Cuando nosotros estamos de vacaciones Cuando ustedes Están pasando la lindo también En un fin de semana largo En un fin de semana En un miniturismo ¿Quién está detrás Trabajando para que La gente lo pase bien? Bueno Están Los empleados de las agencias de viajes Los empleados de reservas De ventas De administración Están Los coordinadores de turismo estudiantil Están Algo que es Un rol que es El de los idóneos en turismo Que son los responsables técnicos De las agencias de viajes Están, por supuesto Los primeros embajadores Los guías de turismo Pero también hay gente que trabaja más Desde Desde los planes Desde la planificación turística Como son los consultores O Este Los analistas De la calidad turística Que Que también es una de nuestras especialidades Según los datos Del anuario estadístico De turismo Del 2016 Que son los últimos Que hay disponibles De aquel Ministerio de turismo De la nación Que hoy es secretaría En el 2013 En el 2013 En promedio Los puestos de trabajo Generados En lo que se llaman Las ramas características Del turismo RCT Mostraron una tendencia Estable Para todo 2010 2014 Oscilaban En torno a 1.100.000 Puestos de trabajo El 2014 Registró 1,08 millones De puestos De trabajo Ese fue El segundo Mayor volumen Del periodo Bajo análisis Aunque con un descenso De 4,6% Respecto del año anterior En 2014 En definitiva La participación De las ramas Características Del turismo En el total De los puestos De trabajo De la economía Alcanzó El 5,4% Un valor Apenas inferior A los registros De los años anteriores Entonces La asociación Del personal De la actividad turística De la república Argentina Es el primer sindicato Del país Que obtiene Su inscripción Formal Para representar A los trabajadores Del sector Más dinámico De la economía Nacional La Secretaría De trabajo Ha extendido La certificación De autoridades De la comisión Directiva Elegida Con mandato Hasta 2020 En carácter De entidad Gremial De primer grado Hacía falta Una entidad Una organización Que hablara Que fuera La voz Que representara A los trabajadores Del turismo Por lo general Los empleos De agencias De viajes Están En otro sindicato En el sindicato De comercio Pero luego Todo este grupo De Este ramillete De roles Que se desempeñan En la actividad turística No tiene Un gremio Con el cual Sentirse representado Un gremio Al cual Sienta Que pertenece Por su actividad Específica El turismo Alcanzó Un grado De desarrollo Considerable En la Argentina Y en el mundo A punto De constituir Una de las actividades Con mayor capacidad Para la creación De empleo Genuino Por tal motivo Y debido A esta especificidad Y pertinencia De los perfiles Laborales Que requieren De saberes Capacidades Y prácticas Inherentes A la actividad Y que en virtud De la ley Nacional de turismo La ley Número 25.997 Se ha declarado De interés nacional Al turismo Como actividad Socioeconómica Estratégica Y esencial Para el desarrollo Del país Prioritaria Dentro de las políticas De estado APATRA Esta asociación Del personal De la actividad Turística De la República Argentina Deberá bregar Por mejores condiciones Laborales Y contra La precarización Del empleo En todas las actividades Del sector Invitamos Entonces Dicen Los Dirigentes La comisión Directiva De APATRA Invitamos A los compañeros Que quieran unirse A esta nueva etapa En la que Contaremos Con un gremio propio Y atento A procurar El respeto Y la dignidad Del trabajador Del turismo El mail Para ponerse en contacto Con esta asociación Es Apatrasindicato Arroba Gmail Punto com Nosotros Como les decíamos Hasta aquí Nuestro editorial Y como les decíamos Vamos a estar en comunicación En breve Con Elizabeth Boca Que es la presidente De la asociación De guías profesionales De Villa Carlos Paz Y por qué vamos a hablar Con Elizabeth Porque El 18 de mayo Esto es parte De la agenda turística En Villa Carlos Paz El parque nacional Quebrada del Condorito Y la asociación De guías Profesionales De turismo Organizan una jornada De forestación urbana Con árboles nativos Es decir Árboles nativos De Córdoba Van a estar En la playa Sol y Lago En la calle Cant y Avellaneda Allí van a estar Plantando Estos ejemplares De árboles nativos Y esta actividad Organizada por el parque nacional Y por la asociación De guías Cuenta con el apoyo De la coordinación De políticas vecinales De la municipalidad De Villa Carlos Paz La secretaría De calidad institucional Cultos Participación vecinal Y juventud El área protegida Municipal La central vecinal Sol y Lago Y la fundación Feides ¿Sí? Nuestro objetivo En la charla Va a ser Preguntarle a Elizabeth ¿Qué tipo de árboles nativos Hay en Córdoba? ¿Sí? ¿Qué diferencia puede haber Con un árbol nativo A lo mejor De la Patagonia O de la Pampa ¿Sí? De regiones De nuestro país Es muy importante Esto Muchas veces Se habla de reforestar Y no se tiene en cuenta Que Lo mejor Es Forestar Con árboles nativos Si ustedes viven En la ciudad de Buenos Aires Muchas veces Quizás Habrán Sufrido Si tienen problemas De alergias Alergia por Los ejemplares De árboles Que se plantan En el casco Urbano De la ciudad Que son árboles Exóticos Muchos de ellos Sobre todo No sé Tanto ahora Pero En el siglo XIX Principios del siglo XX Cuando se plantaban Los árboles Que todavía Subsisten ¿No? En nuestra ciudad Algunos son muy antiguos Se plantaban Especies exóticas Y nosotros Que vivimos por aquí Tenemos menos resistencia A veces Los agentes De polinización Que emiten Estos Estos árboles Para su reproducción Y eso Nos provoca Molestias Alergias A men de que Hay ejemplares Que Al no ser nativos De estas tierras Tienen mucha más facilidad Para Caerse Con las tormentas Porque sus raíces No se No se toman Tan fuertemente Del piso Del suelo Que Y además Los árboles nativos Tienen otra gran condición Que es Que al Digamos Al Sintonizar Al armonizar Tanto Con el Suelo nativo Evitan La Digamos Evitan El drenaje Del agua Evitan La erosión Del suelo Y hacen Que la tierra Se fije No escapará Ustedes Lo deben Haber visto Muchas veces En Imágenes Tremendas Cuando hay Inundaciones Sobre todo En el noroeste O en Brasil En lo que Ha sido La selva Amazónica Que a raíz De la gran Deforestación El suelo Es como que Se impermeabiliza Y el agua Escurre Con Este Con mucha más Rapidez No El suelo No alcanza A absorberla Y eso produce Tremendos Temporales E inundaciones Y bueno Mientras esperamos A A Elizabeth Les cuento Que Mar del Plata También ha tenido Una Ha tomado Una decisión Muy importante A favor del Medio ambiente Mar del Plata Ha prohibido La utilización De sorbetes Vasos Y cubiertos Plásticos En el sector Costero Los cuales Son uno De los peores Contaminantes Para el océano Así que Aquí tenemos Dos Dos aspectos Dos noticias Que nos hacen ser optimistas Dentro de Las terribles noticias Que hemos tenido Con el último informe De la UNESCO Acerca del estado De las especies Y de algunas especies Que bueno Que ya se van a extinguir De la pérdida De biodiversidad Según el último Informe De la UNESCO Esta pérdida De biodiversidad Ha puesto a la humanidad En riesgo Eso así es como Alertan los expertos De la organización De las Naciones Unidas Un millón de especies De las 8 millones Existentes Están en peligro De extinción Por la Sobre explotación De los recursos Terrestres Y marinos Esto es algo Que se viene advirtiendo Y nosotros En el turismo Lo hablamos muy a menudo Y en turismo Hay varios De los objetivos De desarrollo Sostenible Que nos tocan Directamente Y Nos toca Digamos Hemos asistido A charlas A eventos A cumbres A conferencias A congresos Donde se habla De estos problemas Pero La impresión Que tenemos Muchas veces Es que Vivimos haciendo Diagnósticos Y no tomamos Acciones concretas Y no salimos A batallar Para detener El cambio climático No solo Desde el turismo Sino Desde muchas otras Actividades Entonces Lo que hacemos Es un llamamiento Para que Acciones como La que vamos a conversar Ahora con Elizabeth O lo que ha hecho Mar del Plata De prohibir El uso De plásticos En determinados Digamos De determinados Productos Plásticos No No de todos Son sorbetes Vasos Y cubiertos De plásticos En el sector Costero Ojalá esto Sea imitado Por Muchas otras Muchas otras playas De nuestro litoral Marítimo Porque son acciones Que parece Que son pequeñas Pueden parecer Ínfimas Pero agregan Pero agregan Agregan Y mucho Como decimos siempre Muchas pequeñas acciones Hacen a un A un conjunto Y lo que queremos Evitar Precisamente Es esto Que La producción Agrícola El turismo Que no escapa A los Impactos Ambientales La producción Pesquera Forestal Y la extracción De materias Primas En su crecimiento Como vienen Creciendo Desde la década Del 70 Exponencialmente Están hackeando Están produciendo Gran pérdida De biodiversidad Y la capacidad De recuperación De los ecosistemas Está disminuyendo Rápidamente Por ejemplo La importancia De la polinización La importancia De los servicios Ambientales Que se ven Acosados Es enorme El 75% De las cosechas Agrícolas Mundiales Incluidas Las de frutas Y verduras Y algunos De los más Importantes Cultivos Comerciales Como el café El cacao O la almendra Dependen De la polinización ¿Y quiénes Polinizan? ¿Quiénes son Los agentes Polinizadores? Las abejas Sí Y otros Y están En grave Peligro Se estima Que cada año Están en riesgo Ingresos mundiales Procedentes De las cosechas Valorados En 210 mil millones Y 515 millones De euros Como resultado De la pérdida De estos polinizadores Globalmente Las actividades Humanas Han alterado Significativamente La naturaleza En todo el planeta Y eso Es muy preocupante El 75% De los ambientes Terrestres Y el 66% De los ecosistemas Marinos Han sido Severamente Modificados Y la mayoría De ellos Continúa Sufriendo Un proceso De degradación Muchos A un ritmo De al menos 4% Por década Mientras Ecosistemas Sensibles Como los humedales Y los bosques Maduros De crecimiento Largo Sufren El declive Más rápido Los humedales ¿Cuál es El humedal En Argentina Más famoso? Los esteros Delibera ¿Sí? Y fíjense Que joya Turística Que ha resultado Ser Los esteros Delibera Bueno Todo esto Pueden encontrarlo En un informe De la UNESCO ¿Sí? Googlean Y buscan El último informe De la UNESCO Sobre la pérdida De biodiversidad Y se van a encontrar Entonces Con muchísima Muchísima más Información Que lo que nosotros Hemos mencionado Que ha sido Nada más Un resumen ¿No? Y yendo A otro destino Turístico Que tenemos Siempre En la mira En carpeta Porque es una De las estrellas Turísticas De la Argentina Hablemos De Iguazú Saben que En Iguazú Se ha tomado Una medida Que se tomó Hace un tiempo Que se decidió Suspender La habilitación De las agencias De las agencias De turismo Por tres años ¿Sí? Luego se los vamos A contar Porque ya la tenemos Al aire A la colega Elizabeth Boca Buenas tardes Elizabeth Hola Adri Buenas tardes Bueno Bienvenida Muchas gracias Por atendernos El llamado No Por favor Estarás Haciendo un alto Entre una guiada Y otra O ya está Ya terminó La jornada laboral De hoy No Acabo de salir De la jornada De turismo accesible Que se está haciendo Aquí en Carlos Paz De la red De Mercos ciudades Vino la gente De Uruguay Y bueno Esta jornada Es hoy y mañana En donde Bueno Tuvimos varios Disertantes En el día de hoy Gente de Tandil Gente de Buenos Aires Personas de otras provincias Y mañana Disertan otros países Y demás Es una jornada De dos días Bien Bueno Entonces Carlos Paz Villa Carlos Paz Va por la accesibilidad Te suele pasar De tener problemas Con Con turistas Por este tema Por falta de rampas O Si en realidad Nosotros siempre decimos Que el turismo accesible No es solamente una rampa A mi me toca Disertar mañana En esta jornada Y justamente Yo voy a hablar Desde el punto de vista Del guía de turismo Y con lo que nosotros Tenemos que enfrentarnos Cuando Nos toca trabajar Con personas Con alguna discapacidad Hay Yo siempre digo Hay muchas barreras Las primeras barreras Que hay que romper Son las barreras Actitudinales Se entiende Tiene que ver Con la actitud Que uno tiene Frente a determinadas cosas ¿Y qué actitud Tenemos con La gente que tiene Alguna discapacidad En general? Bueno Nosotros somos Prestadores de servicio Justamente Estamos al servicio Del trabajo Que nosotros hacemos Entonces Nuestra primera actitud Tiene que ser Una actitud positiva Y La primera actitud Que tenemos que tener Es la posibilidad De que esa persona Con cierta discapacidad Pueda disfrutar Del lugar al que vino De conocer El lugar al que vino Y de poder pasar Un grato momento Igual que el resto De las personas Es difícil Es muy difícil Cuando vos tenés Otro tipo de barreras Que tienen que ver Con La arquitectura Que tienen que ver Con la urbanización Que tienen que ver También Con La conceptualización Social Que se tiene Del turismo Yo Siempre digo Que nosotros Nos formamos En una universidad O en la facultad Para personas Que no tienen Discapacidad Eso es lo que Nosotros estudiamos En su gran mayoría Casi todos Y el tema Discapacidad Era una unidad En una materia Cuando El tema Discapacidad Hoy Ha cobrado Digamos Un protagonismo Tan importante Dentro de lo que es La industria Del turismo Que habría que De alguna manera Todas las ciudades Ponernos O replantearnos Que podemos hacer Para que esas personas También puedan venir A visitarnos Si tal cual Si que puedan Moverse Como Se está trabajando En el tema Hay muchos avances Pero bueno Nos falta Y estas jornadas Nos sirven a nosotros Para aprender Claro Y quienes son Los que más Tienen que aportar Dentro del turismo Al problema De la No problema Sino a la A la facilitación Y accesibilidad Para las personas Con alguna discapacidad Mira Esto es un mix De dos De dos De dos entes Los públicos Y los privados Acá tiene que haber Una confraternidad Entre los dos Primero De parte del Estado A través de las leyes Y a través de los órganos Competentes Que hagan cumplir Esas leyes Y de parte Del privado Y bueno Empezar a mirar También Que hay Otras personas Que quieren viajar Y quieren disfrutar Y que muchas veces Nosotros no tenemos La infraestructura Necesaria Para poder Recibirlos Porque nosotros Sabemos perfectamente Que la accesibilidad Tiene que ver Con De la infraestructura En adelante Sí Entonces A nivel arquitectónico Muchos hoteleros Te dicen Por ejemplo Sí Lo que pasa Que esta es una estructura Vieja Claro Porque hace 50 años Atrás El ancho De las puertas Era De 80 a 1 metro Bueno Hoy el ancho De las puertas Tiene que ser mayor Porque una silla De ruedas No pasa Sí Uno a veces Elizabeth Perdona que te interrumpa Se da cuenta Cuando Tiene algún familiar Que no necesariamente Tiene alguna discapacidad Sino que Bueno Que en sí A lo mejor Yo no soy experta En el tema Pero Una persona Muy mayor Que tiene dificultad Para moverse Tiene Ya digamos Tiene una discapacidad Porque No está en las mismas Condiciones De comodidad Y de físico Para poder moverse Como una persona joven ¿No? Nosotros Bueno Yo particularmente Te puedo decir Nosotros lo vivimos Con mi padre Cuando él queda En silla de ruedas Estoy hablando Hace unos Dieciséis años atrás Ni por asomo Había la La actitud Que hay ahora Nosotros tuvimos Que modificar Todo el baño Porque el médico De él nos dijo Miren A partir de ahora Ustedes tienen que poner Acá un barral Acá van a tener Que hacer esto O sea Nosotros tuvimos Que modificar el baño Cuando nosotros Llamamos a los albañiles Nos miraban Como diciendo ¿Qué están haciendo? Pero tuvimos que hacerlo Porque la silla de ruedas No entraba De hecho No entraba Nosotros lo ayudábamos Pero me refiero Que hace veinte años atrás Cuando vos planteabas Este tipo de estructuras Por ejemplo Y lógicamente ¿Qué te decía? ¿Qué te decía? La gente del mercado Pero ¿Cuántas personas Así van a venir? Sí, claro Entonces Siempre Esto se traduce En la parte económica Yo En el caso Nuestro De mi familia Nosotros lo vivimos En las ambulancias Lo vivimos En las unidades Donde se hacían Las tomografías computadas Lo vivimos Lo vivimos Con el tema de rampas Lo sufrimos Lo padecimos un montón Y nosotros pensábamos Siempre Esta gente También tiene posibilidad De hacer esto Y cuando nosotros En la carrera En la cátedra de hotelería Tuvimos que presentar Un trabajo Yo me acuerdo Que nosotros presentamos Uno Que era Una casa de campo Para personas Con discapacidades motrices Cuando yo le presenté El trabajo A uno de los profesores A uno de los profesores No A la profesora titular Me dijo ¿Pero usted qué quiere? ¿Tener un negocio? ¿O poner una fundación? Esa fue la respuesta Y nosotros Estábamos empecinados Que queríamos hacer eso Porque nosotros Lo veíamos reflejado En nuestro padre Por eso te digo El transformar Muchas veces El dolor en acción Sí Bueno, a ver ¿Qué puedo hacer con esto? Además, sin la participación De esas personas La sociedad está incompleta Por eso No me parece Para nada desacertada El término inclusión Porque En definitiva Está en cada uno De nosotros Actuar Facilitar los medios Para que ellos Formen parte Y sería una sociedad Incompleta Si no tuviéramos A nuestros mayores A los chicos Down Que justamente Estábamos leyendo Hoy Sobre el hostel Que hay en Villa Carlos Paz ¿No? Mañana los chicos De Albergo Ético Van a participar En la jornada Y ellos van a contar Desde su experiencia Cómo ellos Han podido De alguna manera Incluirse dentro De lo que es El mercado laboral Mañana ellos Tienen una participación Aquí en esta jornada Y está muy bueno Porque para nosotros Eso nos permite Poder visibilizar Y mostrar también Las personas con discapacidad El lugar que tienen Dentro de nuestra sociedad Y Elizabeth ¿El Albergo Ético Es una ONG O es un hostel comercial? No, no, no Es un Albergo Ético Es un programa Ah, ok Y trabajan Con un hostel Claro Que tiene que ver Con la inclusión De chicos Con este tipo De discapacidad Pero a través De un programa De trabajo Y de estudio Que ellos tienen Cómo se puede incluir En una plataforma De trabajo Qué bien Ellos hicieron Una especie de pasantía En un hotel Acá en Carlos Paz Y bueno Lograron tener Su propio hotel Que es un hostel Que ellos Lo están trabajando ahora Elizabeth Bueno, contanos Sobre la actividad Del día 18 Es el Ah, el sábado Bueno El sábado 18 Y ustedes van a hacer Una actividad conjunta Con el Parque Nacional Quebrada del Condorito Así es Nosotros Ya hace unos años Que venimos trabajando En forma conjunta Con el Parque Nacional Quebrada del Condorito A través de un acuerdo Marco Que nosotros tenemos Somos una especie De socios Digamos Sí En donde dictamos Cursos de capacitación De diferentes temáticas Que son importantes Dirigidas a los guías De turismo Pero siempre están abiertas A público en general Y en esta oportunidad Quisimos hacer algo Fuera del aula Entonces nos pareció Importante Ya que hay tanta invasión De especies exóticas En las sierras Poder hacer un trabajo De reforestación Urbana Urbana Y que Yo te quería preguntar ¿Qué especies plantan? Nosotros vamos a tener Gracias al vivero De la provincia De Córdoba Nos han donado 150 especies nativas Dentro de las especies nativas Tenemos La cinacina Yo te voy a dar Dos nombres Yo te voy a dar Dos nombres Una que es nuestra flor De acá de la ciudad Que es la barba de chivo Tenemos aromo espinillo Tenemos Algarrobo Y tenemos algunas especies De tabaquillo Bueno Esas son todas Especies nativas O autóctonas De acá de la sierra Y nosotros Trabajamos en esta oportunidad Con la gente Con la gente De la municipalidad De Carlos Paz Y la gente De el área ambiental Con la gente De los centros vecinales Para poder hacer Un proyecto A nivel Ciudad Entonces Empezamos con Un primer centro vecinal Que va a ser El centro vecinal De Sol y Lago En donde vamos a llevar Una determinada cantidad De especies Allí va a haber Un par de personas Que nos van a acompañar En este evento Pero sobre todo Va a haber una ingeniera agrónoma Que nos va a contar El tema del compostaje Y el tema de Este tema De plantar Estas nativas Y el cuidado Que necesitan Que prácticamente es mínimo Claro Se adaptan mucho mejor Que cualquier otra exótica Claro ¿Cuál es el lema? El lema es Plante un árbol Plantemos vida Bueno Yo voy a hacer Una pequeña introducción Dirigida hacia los niños Específicamente Explicándoles Cuál es la función Que cumple un árbol Cuántas personas Pueden respirar Con ese árbol Cuál es la energía Que nos da Cuánto De agua toma Cuánto oxígeno nos da Bueno Cosas que a los niños Seguramente les va a venir Muy bien Sí La Fundación Saides Va a hablar Claudia Andrés Dando el marco De los ODS Y todo lo que tiene que ver Con el desarrollo sostenible Muy bien Elizabeth Muchísimas gracias Ha sido muy completo Todo lo que nos contaste Y felicitamos A la asociación A Parques Nacionales A todos los que apoyan Esa maravillosa actividad Que es la de plantar Especies nativas En un área urbana Un fuerte abrazo Elizabeth Y hasta pronto Hasta siempre Muchísimas gracias Y estamos aquí A disposición Para lo que necesiten Gracias Un abrazo a todos Muchas gracias Muchas gracias Charly Vamos a un corte El Foro de Profesionales En Turismo Asociación Civil Auspicia Alguer de Turismo Entra a nuestro sitio Y consulta Los beneficios De asociarte A la comunidad De profesionales Graduados en Turismo Número 1 De la Argentina www.profenturismo.com www.profenturismo.org.ar Guías, técnicos Y licenciados en turismo De todo el país Capacitate con profesionales En nuestro campus virtual Foro Educ Calidad Enoturismo Guía de sitio Planificación Emprendedurismo Y más Escribinos a Foro Educ Arroba Profenturismo www.profenturismo.org.ar O Llámanos al teléfono De la web Bien, estamos de regreso Y en un ratito Vamos a conversar Acerca de El Camino de Santiago Como les habíamos anunciado Al principio Si uno googlea El Camino de Santiago Es impresionante La cantidad De información Que Que hay disponible Lo cierto es que La semana pasada Creo que fue Que se hizo una presentación A la cual Nos hubiera encantado ir Y era Acerca de Presentar el Camino de Santiago En La Embajada de España Si bien Si mal no recuerdo Y a ver Era una presentación Conjunta Entre Los viajes Del corte inglés Que es un Operador turístico Muy importante Y Y la La embajada Y la embajada De España Y bueno Hace rato Que queremos Conocer Que queremos Viajar Al Camino de Santiago Así que Bueno El primer sitio Que les vamos a Recomendar Donde hay Muchísima Información Es www.caminosantiago.org Si Porque Hay una federación Española De asociaciones De amigos Del Camino de Santiago Fíjense La importancia Que tiene Esta Este tremendo Atractivo turístico Pero que además Es un sitio De peregrinación Mundial Quien no Tiene algún amigo Alguien Que ya lo ha hecho O quien No planea Hacerlo Recordame Exactamente Con quien Vamos a hablar Gisela Gallego La tenemos en línea Allá Y ella pertenece A viajes El corte inglés Ah no A la embajada De españa Bueno Estábamos Esto de Venir así Sin los apuntes Bueno Gisela Buenas tardes Hola Buenas tardes Gracias por el llamado Mirá Me presento Me presento Porque a lo mejor La confusión De viajes El corte inglés Viene a raíz De que hicimos Hace muy poquito Un evento muy lindo En la embajada Para promocionar El Camino de Santiago Y Galicia En general Nosotros somos De la oficina De turismo De España Que funciona Dentro de la embajada Mi nombre De Gisela Gallego Y hago la prensa Y el marketing De todo lo que tiene que ver Con turismo De España Y en este caso Nos convoca Algo tan singular Como presentabas Que es Nada menos Que el Camino de Santiago Si Que es patrimonio Unesco ¿Verdad? Así es Y además En Argentina Vos bien nombrabas La asociación De amigos Del Camino de Santiago En Argentina Es un producto turístico Que viene creciendo Incluso hay cifras oficiales De la oficina De acogida Del peregrino En donde nos cuentan Que en los últimos años Creció notablemente Alrededor de un 40% El número de argentinos Que hacen el camino Lo cual es muy llamativo Y bueno A la vez Este es muy alentador Para seguir promocionándolo Claro Gisela ¿Y en qué consistió La presentación A la cual nosotros Nosotros queríamos ir Y por eso es que No sabemos nada Porque nos perdimos La presentación Y era en el horario De nuestro programa De radio Por eso No pudimos ir Pero ¿En qué consistió La presentación? Les cuento Además de que En este día No pudieron venir Porque justo es el horario De su programa Fue un día complicado Porque fue un diluvio Que un poco en broma Decíamos Bueno Es una apuesta escénica Porque en Galicia Llueve mucho Y parecía totalmente aposta Pero bueno Sin embargo Pese al día A un día complicado En donde también hubo Manifestaciones en la ciudad Y demás Bueno Hubo muy buena convocatoria El camino atrae Y convoca muchísimo El evento Del que me consultás Es justamente este Que hicimos En conjunto Con Viajes El Corte Inglés Con la asociación Amigos del Camino En Santiago Y nosotros Desde Turismo de España Promocionando Galicia Que tiene tantos vínculos Y está tan estrechamente Vinculado también A Argentina ¿No? Por la migración Claro Así que hubieron Hubieron conferencias Y presentaciones Sí Básicamente El consejero de Turismo Javier Arroyo Navarro Presentó La zona de Galicia Los orígenes del camino Esta ruta jacobea Tan tan antigua Que viene creciendo A nivel turístico Pero que también Tiene un origen Muy vinculado A lo religioso Por supuesto Claro Desde lo religioso Hay un Digamos Hay un cruce Entonces De fe Porque No es solo La fe Católica Sino Que hay otros Digamos Hay otra Alguna participación De alguna otra Creencia religiosa Bueno Básicamente Es un camino Cristiano Porque tiene que ver Con el lugar En donde entierran Al apóstol Santiago En donde se levanta Allí La catedral De Santiago De Compostela En donde bueno Primero estuvo su tumba Se fue construyendo La catedral Y bueno Básicamente Tiene un origen Bien cristiano ¿No? Pero hoy por hoy Atrae mucho turismo En general Y muchas personas Que sin tener Ningún tipo De creencia religiosa Te hablan De que de todos modos Es un viaje Muy místico Porque es de superar Objetivos O sea El camino No es fácil Hay que estar entrenado El camino Se cumple Cuando vos Hacés 100 kilómetros O sea Vas pasando Hay muchas Muchas rutas Que tal vez La más conocida Sea el camino francés Que va por los Pirineos Pero también está La ruta de la plata La ruta por Portugal Bueno Hay una cantidad De caminos Muy diversos Para llegar Y para hacer Este recorrido A medida que te vas Acercando A Santiago de Compostela Están muy señalizadas Todas estas rutas Con este símbolo Tan particular Que marca El camino de Santiago Y bueno Es básicamente Toda esa variante De por un lado Un viaje más Religioso Si se quiere Y por otro lado Un viaje personal Introspectivo En donde todos Los peregrinos Cuentan Qué fuerte Es la experiencia ¿No? Claro Fíjate que Como vos lo mencionás Es Comenzó Como Un camino De peregrinación Religiosa Y hoy en día Es un lugar De turismo masivo ¿No? Sí Yo me atrevo a decir Que sí De todos modos Un camino Muy particular En donde hay Muchas variantes Para hacerlo Tal vez el más conocido O el más arquetípico Es este En donde se va parando En alojamientos Que muchas veces Son municipales Con costos muy bajos Capaz uno tiene más La idea Del peregrino Mochilero Pero hoy por hoy Y en esto Me atrevo nuevamente A nombrar viajes El corte inglés También se ofrecen Otro tipo de viajes A lo mejor Para alguien Que pretende hacer Solo una parte Caminando Se puede combinar Hoy por hoy Una parte en bicicleta Otra parte en transporte Y ir haciendo De todos modos La ruta Con todos los lugares Bien emblemáticos Quiero decir Que hay otras formas De hacer el camino No necesariamente Peregrinando solo O con amigos Puede ser un viaje En pareja Digamos Están todas las opciones Hoy por hoy Y por otro lado Sí Les quería contar A lo mejor Algunos ya lo conocen Que un viaje Muy muy lindo En este En esta propuesta De hacerlo a lo mejor Con un poquito Más de glamour Me atrevo a decir O combinando Un poco El peregrinaje Que de por sí Es cansador Y que son muchos kilómetros Parando en hoteles Como pueden ser Los paradores de España Ah bueno Pero esas palabras mayores Sería un sueño ¿Hay alguna forma De hacer Todo el camino Al menos La sección No sé si la terminología Es correcta Pero la parte española Alojándose en los paradores ¿Hay varios paradores A lo largo? Bueno En el territorio español Hay más de 90 paradores Lo cuento un poco Para la audiencia Que a lo mejor No escuchó la palabra Los paradores Son hoteles Emblemáticos Y de lujo De España Que han sido Monasterios Castillos Pertenecen al estado español Es decir Que son propiedad Del estado Y las tarifas Son acorde A cualquier otro Tipo de hotel De esa categoría Pero bueno Con el agregado Y el encanto De que estás A lo mejor Durmiendo O cenando Porque también Hay una muy buena Propuesta gastronómica Por parte de los paradores Que estás en un lugar En donde estuvieron Los reyes católicos A lo mejor Uno de los más representativos O de los más lindos Incluso De los más antiguos Es justamente El que está En la plaza Del Obradoiro Ahí cuando terminás El camino de Santiago Llegás a la catedral Y podés alojarte Darte ese lujo Después de haber hecho El camino Claro Si tenés que tener Algún mérito Si no No vale ¿Y qué longitud Tiene el camino En España? Para hacerlo completo Si alguien Dice Bueno yo quiero Ir a España Y quiero hacer Todo el camino completo Bueno es un poco Lo que les contaba Que como son varias rutas Eso es un poco Elección de uno Ahí pueden Pueden armarlo A medida O pueden Apoyarse en alguna agencia Que ya esté Vendiendo el producto Pero en realidad Son 100 kilómetros Que hay que cumplir Que en muchos lugares Van poniéndote el sellito De que vas como Superando las metas Hasta llegar a la Catedral de Santiago De Compostela Y también hay Una versión Si se quiere Más nueva De peregrinos Que quieren llegar Hasta Finisterre Es decir Ver el mar Llegar hasta el lugar Más de naturaleza En donde ahí Terminan el camino En una época En este lugar Tan lindo Se quemaban Las ropas Los calzados De los peregrinos Que era como Un símbolo De dejar atrás Todo lo malo Que uno traía Y renovarse Pero bueno Hoy por hoy Eso ya no se puede Por una cuestión De sustentabilidad Y bueno Pero en una época Se hacía hasta ahí ¿No? Claro Sí Bueno Y Cicela Contanos ¿Cuál es la mejor época Si uno quiere viajar Desde aquí Desde Argentina La mejor época Del año Para planificar Un viaje Ya sé que tenemos Que llamar A un agente De viajes Eso lo recomendamos Mucho Desde aquí Desde aire de turismo Porque el agente De viajes Es el especialista Que nos va a saber Recomendar ¿No? Pero bueno Abreviemos Y vos contanos ¿Cuál es la mejor época Del año Para poder ir? Bueno La zona de Galicia Es preciosa Es muy verde La verdad es que Hay peregrinos Durante todo el año Pero sí es cierto Que hay épocas Como más marcadas Que son básicamente La primavera Y el gran día El día de festejo De Santiago de Compostela Es los 25 de julio O sea Si querés hacerlo Así con todo Tenés que estar ahí Que es cuando Se hace el ritual Con el botafumeiro Dentro de la catedral Y todo el ritual Y todo el folclore Se vive muy intensamente Durante el mes de julio Entonces julio Es como un mes De fiesta popular Y religiosa Es un mes Muy 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 Atractivo Para visitar Al margen De que hagas el camino O no Digo Visitar Galicia En julio Con todas tus festividades Bueno Julio ya es pleno Verano Yo decía Empezar el camino A lo mejor en primavera Hacerlo como muy pausado Siempre y cuando Bueno El viajero Siempre tiene poco tiempo Y bueno Hay que optimizar Pero Junio y julio Son meses muy lindos Para hacer el camino Claro Y esos 100 kilómetros Hay posibilidad entonces De hacerlos Repartirlos en etapas Organizarse de esa manera Pernoctando Para aprovechar La gastronomía Y bueno Para poder conocer No solo estar todo el tiempo Caminando Sino que detenerse Y observar que debe haber Y observar que debe haber Lugares maravillosos Y hablando de gastronomía Gisela ¿Qué sería entonces Hay algún plato típico Con el cual se identifique El camino de Santiago Seguramente Es algún plato gallego Sí, bueno La región de Galicia Tiene una cantidad De platos Muy muy ricos La verdad Imperdibles Que tiene mucho que ver Con todo lo que es Fruto de mar Pescados Por supuesto El pulpo a la gallega Que está en todos los bares En todas las tascas Está como Es como el gran plato Después Ya que hablas de gastronomía Es imperdible Si uno está en Santiago de Compostela Ir al mercado De abastos Que es una belleza O sea Es antiquísimo Y están todos los puestos De fruta y verdura Pero además Vos podés comprar ahí Y que te lo cocinen O sea Es toda una experiencia Gastronómica Muy interesante Después de la Catedral de Santiago Este mercado Es el segundo lugar Más visitado de la ciudad Así que la propuesta Es imperdible Para quien le guste Bueno España en general El norte Tiene un gran atractivo Y el camino Bueno Como venimos hablando Es un producto estrella Si se quiere Claro En julio Debe haber Debe haber muchísimos peregrinos Entonces ¿Cómo es? Uno va por el camino Y se cruza con mucha gente Se cruza con mucha gente Por lo que tengo entendido Hacen muchos amigos Porque Bueno Uno es como que Entra en sintonía Con quien está también Peregrinando Haciendo el camino Vienen desde Muy distintas latitudes Distintos idiomas La verdad es que Es un producto turístico Que cobró muchísima relevancia Y quienes lo han hecho Me contaban esto Y como habíamos nombrado La asociación del camino Que está acá en Argentina Ellos están ideando Algo muy lindo Que bueno Lo destaco Para la audiencia De acá Sobre todo De Argentina Y de Buenos Aires Ellos están Haciendo una propuesta Para empezar Un recorrido De unos 20 kilómetros Por la ciudad De Buenos Aires Por supuesto Por lugares representativos Como puede ser La iglesia de San Ignacio Que tiene el cruceiro Traído de Galicia Bueno Otras parroquias Que tienen que ver Con Santiago Apóstol Haciendo Una caminata De unos 20 kilómetros Que van a ser Certificados Por el camino Como que ya hiciste Una partecita Ah Pero eso es una acción Promocional Fantástica Es fantástica Y además Es como el pre El pre Camino de Santiago Sí Sí Además me parece Que se genera Toda una mística Desde el origen ¿No? Muy interesante Y por otro lado Ellos están haciendo Una especie De training Yendo a caminar Todos los domingos A las 9 y media De la mañana Por la reserva ecológica Claro Que es que Tenés que estar preparado Porque así lo disfrutás más Si estás en pleno estado ¿No? Sí Por un lado Básicamente Esto del estado Y de llegar bien De llegar en buenas condiciones Y por otro lado Toda esta mística Y preparación también Mental Espiritual Para un viaje tan Tan especial Sí Porque además El ser peregrino Tiene Como vos decís Una gran mística Porque Ya Hay como Un presupuesto Que es que El peregrino Es una persona Que tiene una motivación Bueno Más allá de lo religioso Ahora quizás Hasta se peregrina ¿No? Por otras Por otras cuestiones ¿No? Que tienen que ver Con causas Causas ambientales O buenas causas En bien de la humanidad Y tiene esta Esta cuestión De como vos decías De la hermandad De los peregrinos Porque se tienen que ayudar En el camino Me imagino que bueno Como vos decís Se deben formar amistades Y deben quedar Grupos que luego También recomiendan Hacer el camino De Santiago Sí Incluso conozco Bastante gente joven De acá de Argentina Que hizo el camino Lo hizo así Como turista Como peregrino Y que quedaron Tan enganchados Con el lugar Con la temática Que han ido Una segunda vuelta Pero como voluntarios A los albergues Qué bien Sí Y este grupo Que vos decís Que se va a reunir ¿No? Que van a ser Que ya Van a ser Una Una Como un off Broadway Sería El camino de Santiago Aquí en Buenos Aires ¿Hay alguna forma De comunicarse con ellos? Sí Ellos tienen una página También están en Facebook Lo buscan así Asociación Amigos Del Camino de Santiago En Argentina En Argentina Claro Porque yo lo que estuve viendo Es la página De la Federación De Asociaciones Pero en España Claro Claro Y tienen también Relación entonces Con el camino de Santiago En Francia O en Portugal Sí, claro Claro Son distintas rutas Del camino Al evento justamente Los llamamos Todos los caminos Conducen a Santiago Es muy diverso Muy, muy diverso Como vos decís Que hay distintas rutas Muy bien Gisela Y contanos Como para ir cerrando ¿Qué actividades De promoción De los sitios españoles De turismo Tienen previstas Aquí en Argentina A lo largo del año Algunas que te acuerdes Como para Contarle a la audiencia Bueno La verdad es que Estamos todo el tiempo Haciendo muchas acciones Algunas son para Público final Para viajeros Otras son para Turoperadores Y agencias de viaje Que son el gran nexo ¿No? Para vender un destino Que en principio Parece un destino Muy fácil De gestionar Por el idioma Por la cercanía Pero bueno La verdad es que A veces merece la pena ¿No? Ser asesorado Y saber que España es mucho más Que Madrid y Barcelona Que hay mucho Para descubrir Que hay mucho contraste Es un país compacto Pero con tanta variedad Y que está tan bien comunicado A nivel de infraestructura Que se puede recorrer En autos Se puede recorrer En trenes de alta velocidad En trenes más tradicionales En trenes de lujo Hay un tren Que nosotros promocionamos mucho Que es al Andalus Que hace un recorrido Por Andalucía En vez de Hacerte un viaje Por ejemplo En barco Lo haces en tren Vas parando Pero dormís Comés Todo en el tren Después está en el norte El transcantábrico Es el mismo concepto Me parece que hay Todavía un montón De cosas por descubrir Nosotros tratamos siempre De acercarlo Al público argentino Que es muy viajero Que tiene muchas ansias Siempre de conocer Un poco más Sí Vos tenés que decirles Que a la gente De la embajada Que no lo hagan Los jueves A las 19 Porque nosotros queremos ir Adoramos Amamos España Y vamos todos los años A Fitur Y bueno Y nos encanta Profundizar Porque cada vez que vamos Tratamos de visitar Un lugar diferente Como vos decís Es tan diverso Claro Que no nos tenemos Que quedar con el cliché ¿No es cierto? Con la postal Que por supuesto Madrid y Barcelona Son espectaculares Son preciosas Y son la gran puerta De entrada Y eso es indiscutible Pero nos encontramos Con que mucha gente Repite estas grandes ciudades Y a lo mejor Pasa inadvertido Que muy cerquita O muy bien conectado De Madrid No podés perderte Toledo Alcalá de Henares Segovia Ávila Sí Mirá Todos esos lugares Como ya los hemos visitado Este último Fitur Sabés que hicimos Fuimos a Chinchón Porque empezamos a buscar Lo de los pueblos Más bonitos de España Que hay una red también Sí Porque los españoles Son fantásticos Armando redes Y armando cooperaciones Bueno Lo de los pueblos Más bonitos Nos llamó mucho la atención Y Chinchón Está tan cerca de Madrid Que bueno Fuimos Y por supuesto Que lo merece ¿No? Merece estar en esa red De pueblos más bonitos Exacto Y después hay una cantidad De lugares Que a lo mejor Los argentinos No asociamos Netamente con España Pero que sin embargo Está Y es muy lindo También combinarlo Y si bien Lo relacionamos más Con el turismo cultural O con lo monumental Con rutas más bien culturales No olvidarse De las costas de España Tanto del Cantábrico Del Mediterráneo Las islas Las baleares Hay una diversidad Muy interesante Que uno puede muy bien Sobre todo En un viaje familiar Combinar Todo lo que es Turismo cultural Pero a la vez Con deporte Con irte a ver Un gran partido De la liga Con hacer también Turismo de compras Que ahora hay una devolución Del tax free Bueno Con esto De sol y playa De a lo mejor Terminar Cinco días De relax en la playa Entonces Ir conociendo Todas estas Perguntas No Es inagotable Inagotable Si algún día Gisela Nos gustaría Invitarlos a conversar Sobre el tema De cómo manejan El Digamos Este Este crecimiento Sin límite Que tiene La llegada De turistas A España Todo el mundo Quiere viajar a España Y conocer Y bueno Eso implica Un desafío De gerenciamiento Y de planificación Del turismo Que ustedes Lo están manejando Permanentemente Y bueno Son líderes Así que Están invitados Ya los vamos a volver A convocar Porque nos parece Un tema En el cual España Nos puede Nos puede abrir Mucho La mente Y de hecho Argentina siempre se inspira Y hay unos lazos enormes De cooperación ¿No? En tal sentido Así que bueno Santos Lo nombra constantemente ¿No? Como referencia también Sí Tal cual Y por supuesto Cuando podamos Combinar Encantados Vamos a estar En el programa Bueno Muchísimas gracias Por el diálogo Gisela Y hasta pronto Gracias Igualmente Cariño Y bueno Nosotros nos quedamos Aquí en Buenos Aires Pero hemos viajado Lindo ¿No? Con la imaginación Este Ya iremos A Santiago De Compostela Bueno Queríamos Agradecerle Porque el programa De Colombia Y a Hugo De Nis De Canadá Que nos han enviado Saludos Por la fanpage Muchísimas gracias A todos Bueno Y Gonzalo Te tenemos aquí En el estudio Porque queremos saber ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer El fin de semana? Sí Traje unas cositas En la ciudad de Buenos Aires Y sus alrededores Sí Pero esta vez No es tan gratis Como otras Ah Bueno No Entonces Pero es barato Es accesible Sí Hacemos turismo accesible En todos los sentidos Sería casi gratis O sea La actividad es gratuita Extra A lo que se paga Para disfrutar el museo Porque es en el Fernández Blanco Ajá La entrada vale 50 pesos ¿Qué tipo de museo Es el Fernández Blanco? De arte hispánico De arte De arte hispano Colonial Sí Hispanoamericano sería ¿Y dónde queda? Está Bueno Tengo de los dos Porque ya está la casa Fernández Blanco Y está el Palacio Noel Donde está el museo Isaac Fernández Blanco Ajá Uno está En Hipólito Yrigoyen Ahí te digo El número exacto Hipólito Yrigoyen 1420 Esa es la casa Fernández Blanco Que es una parte De la colección Bien céntrico Sí Y el resto Está en el Palacio Noel Que está en Suipacha 1422 Y siempre hay actividades musicales En los dos En el Palacio Noel Y en la casa Fernández Blanco Entonces tenemos Para este sábado A las 7 Un dúo Que es soprano Y guitarrista Un homenaje a Joaquín Rodrigo A las 7 La entrada sale 50 pesos Y hay una opción Un bono de 20 pesos Que Muy económico Son muy buenos Y además el programa Muy lindo Y el lugar es precioso Es muy bueno Es cupo es limitado Yo fui el año pasado Y los otros años Antes iba siempre Ahora voy menos Pero son excelentes ¿Y cómo hay que hacer Para ir y no encontrarse Con que el lugar está lleno? Se puede retirar Si vas tarde Lo encuentras lleno Pero entonces hay que ir antes ¿Cuánto más o menos antes? Yo iba media hora antes Lo que pasa es que Es así Yo iba Yo estaba en el museo ya Y después salía Te quedabas a dormir La noche anterior No, pero iba un rato antes Sí No llegaba justo Para el concierto Lo mismo en el otro lugar Que es la Casa Fernández Blanco Que es en Hipólito Yrigoyen El domingo a las 5 También Un ensamble de música medieval Yo los fui a ver una vez Y son con instrumentos geniales Son como de época Son muy buenos No sé si son originales O réplicas Pero suenan Son con la forma Que tienen antes Parecen de verdad Sí, con el violín Con el arco al revés En lugar de ser Bueno, entonces repetí La dirección Bueno Casa Fernández Blanco Hipólito Yrigoyen 1420 El domingo A las 5 de la tarde Y el sábado A las 7 En el Palacio Noel Suipacha 1422 Música clásica Los dos son de música clásica 50 pesos Que es la entrada al museo Pueden ir antes De entrar al museo Estar recorriéndolo Y después Quedarse para el concierto Y un bono Opcional de 20 pesos Que recomendamos Que paguen Porque ¿Se aproxima la noche De los museos? Falta Si viene pero falta ¿Puede ser que en Salta Lo hagan antes? Este fin de semana Decía que era La noche de los museos En Salta Está en todo el país Y con distintas fechas Entonces tendríamos Que averiguar ¿No? Porque es interesante Yo también lo vi Pero la noche de los museos Generalmente es más cerca De fin de año Bien ¿Qué más? Tengo más Tengo arte Uno muy importante Que es Mañana a las 7 Se llama Salón Arte y Estilo Es una exhibición Con concurso Es en San Luis 3316 Se llama Galería del Abasto Y ese es gratis Así que uno gratis Siempre tiene que haber O sea Mañana a las 7 Salón Arte y Estilo San Luis 3316 Bien Bueno Después tengo ¿Tenemos tiempo? Dos minutos Sí Bueno Rápido Casa Rosada Visita guiada ¿Sí? Ah Es malcarce 50 Gratis El sábado Entre las 10 Y las 6 de la tarde Esto sí Hay que inscribirse previamente En la página web A través de la página Sí De casarosada.gov.ar Y tienes todos los horarios Cada 15 minutos Tenés una salida Entonces Parece que es O es cortita O tienen muchos guías Pero es así Vos te anotás por la página Y tenés opciones de 10 10 y cuarto 10 y media Así que parece bastante interesante Y es gratis Y a la vueltita De la Casa Rosada Está el Museo de Casa Rosada Ajá Que es en Paseo Colón Ya Al 100 Se ve Es una caja de vidrio Es gratis Es de 10 a 18 también Y ahí tienen el mural de Siqueiros Y todas las partes históricas De la casa A veces se ve Que hacen algunos actos Donde hablan autoridades Y se ven las instalaciones Que tiene ladrillo a la vista Sí, sí Está digamos Como una especie de subsuelo Claro Claro Porque eso era un fuerte Que tenía un foso Así que ahí debe haber Hasta pasajes Hay De hecho hay túneles Claro Así que bueno Esas son las opciones gratuitas Bueno Perfecto Entonces vamos a tratar De utilizarlas Porque Yo lo único que quiero Es ir a un restaurante Y que me pase Como al comensal Que fue a un restaurante De la ciudad de Manchester En la ciudad de Manchester En Inglaterra Y le sirvieron un vino Que no era el que había pedido Cuyo precio Rondaba las 4.500 libras Sterlinas Que es el equivalente Que es el equivalente a 5.758 dólares Es decir Ojalá no ir a un restaurante Y que te pase así Y no darte cuenta Yo me lo hubiera tomado igual Pero no se lo cobraron No y obviamente Seguramente no Si el que se equivocó Es el restaurante Defensa del consumidor Ahí a full Así que bueno Bueno amigos Ya ha transcurrido Nuestra hora De aire de turismo Muchas gracias Por estar ahí Y los esperamos El próximo jueves Ahora viene El programa Malvinas Su historia Muchas gracias Gracias